...una ley, creemos que es necesario y creemos también que se empezó como 10 metros para atrás, en la alargada, se empezó la discusión con posiciones muy duras, con canon sí o canon no, como si fuera realmente una trinchera y vemos sectores, muchas veces de internet, que lo toman como si fuera algo terrible o lo peor que puede pasar y vemos otros sectores que lo defienden como si fuera la única posibilidad de compensar a los autores. Nosotros creemos que debe haber un debate amplio y que debe haber una ley que compense, pero en esa ley, en esa participación de esa ley tienen que estar los sectores que representan a la gente de software libre o la gente que pertenece a estas entidades para dar su opinión y para encontrar esos puntos de equilibrio, porque una vez que se logre esa ley hay que avanzar y hay que avanzar todos juntos. Esa ley seguro que no puede dejar afuera los derechos intelectuales y tiene que brindar algún tipo de compensación por el uso o abuso que se hace de estos derechos. Bueno, entonces, pensando en si esto se tiene que volver a tratar, ¿no se podría también pensar en convocar más actores que puedan expresar su voz y de que efectivamente el tratamiento del canon incluya un tratamiento también de otras formas de gestión colectiva que pueden llegar a venir, que incluya por ejemplo la mixtura de un sistema de licenciamiento abierto y que además, esto a término de opinión personal, incluya esta instancia en donde la gestión colectiva que se hacía antes también se pueda continuar en términos de que la gestión colectiva invierta en servidores y puede efectivamente ver cuáles son los usos que se hacen en términos nacionales o en términos de determinadas regiones. Y esto me lleva a la reflexión de, nosotros estamos pensando cómo la escucha activa termina, en este caso, diciendo no a la ley que iba a imponer el canon. Pero si la escucha activa hubiera estado activa antes, y de hecho esto se reinicia y se va a reiniciar con cada uno de los proyectos de ley que se discuten. Si este concepto de gobierno abierto y de ciudadanía abierta puede hacer un aporte en términos de regulaciones extremadamente complejas como son las regulaciones sobre la cultura. ¿Quiénes deberían ser invitados? ¿Cuál sería el proceso de negociación? Insisto, empezamos diciendo cuál es el rol del legislador, pero no se podrían pensar como por ejemplo si ocurrió en Brasil en reformas de la ley autoral en donde se invita a actores que son relevantes, actores que tienen intereses a este nivel. ¿Cómo sería el concepto de esta escucha activa llevado al proyecto o a la negociación del proyecto legislativo? Bueno, todo parece indicar que nos guste a nosotros o no, a las entidades de gestión colectiva o a los que representamos, a los titulares de derecho. Tal fue el resultado que tuvo el proyecto de ley en esta primera etapa, nos hace pensar que vamos a tener que iniciar una eventual segunda etapa dentro de un marco de mayor amplitud en cuanto a la convocatoria a la mesa de conversaciones de otros sectores que eventualmente puedan estar involucrados. Creo que va a ser así, lo querramos o no lo querramos, porque los legisladores ya han tomado debida nota de que este es un tema conflictivo y entonces van a tratar de ir limando las aristas, suponiendo que tengan la decisión política de seguir avanzando en este tema. Al modo tal que esto, está claro que va a haber un debate. ¿Quiénes deben estar en este debate? Bueno, esta es una pregunta... Esto, hablando, digamos, con total franquista, esto es una cuestión de intereses en juego. No estamos hablando de la versión romántica del derecho de autor ni nada por el estilo. Primero porque yo no soy creador, pero probablemente acá haya creadores que digan que hay una versión romántica que es importante oír. Pero desde el punto de vista estrictamente de lo que son las cuestiones económicas, es una cuestión de intereses. Y acá hay intereses que son intereses de los titulares de derecho de propiedad intelectual en verse protegidos ante determinadas utilizaciones. Y enfrente hay otros intereses de quienes efectivamente se ven alcanzados por una ley de este tipo que tratarán de oponerse a toda costa a que esto progrese. Porque le genera un encarecimiento eventual de sus productos que se resisten a pagar. Esto es básicamente lo que está en la mesa de discusión. Todos los demás son argumentos que abundan, pero básicamente lo que estamos tratando es de tratar de congeniar estos intereses. ¿Cómo se puede hacer este acuerdo de intereses? Y es un tema difícil. Es un tema difícil porque, es decir, la gestión colectiva, los autores que están representados por la gestión colectiva, los autores, actores de cine, autores de obras de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos que están atrás de las entidades de gestión colectiva se están enfrentando con un colectivo muy poderoso hoy por hoy, que es el colectivo de las redes sociales. Nos estamos encontrando con un fenómeno de comunicación masificada que realmente es muy interesante de ver y preocupante en cuanto a cuál es el alcance final de todo este proceso. Porque, por un lado, es interesante de ver cómo hoy la comunicación llega. Antes un proyecto de ley de este tipo probablemente hubiera transitado en los caminos del Congreso, hubiera salido y a lo mejor hubiera generado alguna crítica de los vendedores de CDs. Pero no hubiera habido lo que hubo en este caso, una suerte de andanada de opiniones a través de internet de los...